El hermoso cariño, hermoso cariño Estoy como un niño, con un hermosete, contento y feliz No puedo evitarlo, ni quiero evitarlo El hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado, hermoso cariño Esta noche, esta noche estoy muy contento Pero muy contento además, porque yo vi la lluvia Como estaba En el momento en que tenía que entrar al evento Porque una cosa es que llevan antes Otra cosa es que llevan después Otra cosa es que llevan exactamente cuando van a entrar Bueno, en esta noche hay un premio especial Esta noche me acompañan tres de mis hijos Los voy a invitar a cantar de uno por uno Si vale la pena, les aplauden Si no, ¿uno? ¡Javier! Barraza 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 Yo sé bien que estoy afuera Pero bien que no me muera Se me encontraste llorar ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero, sin dinero Cuando sienten lo que quiero Y mis palabras seré No tengo trono ni reina Y nadie que me completa Pero sigo siendo el rey ¡Javier Barraza! ¡Bien! 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 ¿Siguen? ¿Que tal si llegamos a tu hermano? ¡Julio! ¡Les presentemos a Julio Barraza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Esa es la canta conmigo, Rosa! Por presumir a mis amigos en esconder en el amor ninguna pena en mi amor en mi amor de tus besos y me vas a unos tragos que me quedan les platiqué que me encontré conmigo y que en sus brazos fui dejando me quedé conmigo que te amores con esa lluvia y que algo lejos que me quedé conmigo que me quedé conmigo y que me quedé conmigo que me quedé conmigo salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida … Y al máximo yo siempre voy a recordar y hoy que mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la vida Que estoy odiando sin odiar ¿Para qué me haces llorar? Que no ves que yo no puedo ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que yo no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Yo nunca, nunca había tomado Ni menos de dolor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Con ti Muchas gracias Él es Adrián Marcha Él es Adrián No hay niña